Grupos artísticos de Venezuela llegaron a Medellín para realizar montajes inspirados en las películas de Disney como Encanto y los llevan a las casas de los más pequeños para celebraciones de cumpleaños. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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